¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lento, pase para Higuaín, la acompaña Marcos Alonso, pipita, pipita, ¡gol! Gol de Higuaín a pase de Herrero con el hombro, ¡madre mía! Gol que va a pasar a los anales de la historia, marca el Madrid, ¡fútbol es radio! Don Luis Herrero Tejedor, buenas tardes, sé que hoy vas a disfrutar, hoy tenía muchas ganas de llegar aquí inmediatamente, porque buscas a alguien en el que buscar amparo, no, 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 porque de verdad no, fíjate, te voy a dar una noticia, esta mañana he polemizado un poquito, muy brevemente, en antena, con Federico Jiménez de los Santos, lo he escuchado, y luego ya pues nada, tal, no sé qué, y... Ha parecido un golpe bajísimo por tu parte, impropio incluso de ti, utilizar a los hijos de Federico en su contra. No, perdona, pero si es que eso es público y notorio, o sea, no, no, no... Bajísimo, o sea, eso sí que es juego sucio. Pues no, el caso es que me he comprometido con él a que voy a dejar en paz a Mourinho durante un mes. Pero vamos a ver, eh... Para que veas que no tengo ningunas ganas de hacer... Ahora, dicho esto, ya lo cual, o sea, Federico me ha arrancado el compromiso, es más, yo le he ofrecido hasta tres meses, ya, tampoco te pases. Bueno, es que... Se está cagando el programa de fútbol de radio sin pedir permiso al Menda Lerenda. Pero ahora, dicho eso, y una vez que queda claro que no tengo ningunas ganas de hacerle un auto de fe a Mourinho porque no tengo ningunas ganas, me gustaría que con serenidad y con la sabiduría que les caracteriza los dos sabios aquí presentes hablaran del partido y hablaran en serio y con tal. Vamos a ello. Por hecho, de que están tan contentos o más que tú y que yo, porque Polvorinos, yo sé que es del Madrid... Juan Pablo, buenas tardes. Te saludo para que te puedas defender ya desde el minuto uno. Buenas tardes. A ver si les gustó el partido, si les llenó, si les pareció que es el partido que esperaban, etcétera, etcétera. Y sin más dilación, los sabios son... Isidoro San José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Amancio Amaro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Han estado muy violentos ayer, ¿eh? Sí, sí. Ayer hubo violencia. Ayer estuvieron bastante violentes. Y lo de esta mañana ni te cuento de Federico y Luis, pero vamos. ¿Qué os pareció el partido, Isidoro, Amancio? Venga, no, no. Trae las espinilleras puestas. Que hable el joven, entonces. Ya se lo he dicho cuando veníamos. Bueno, pues el partido, en realidad, antes de comenzar, todo el mundo sabíamos que iba a ser un partido complicado, un partido difícil, dos equipos muy fuertes, con muy buenos jugadores. Y que no era fácil. Y así tal se desarrolló. Es decir, como bien dijo Ferguson, que había tomado lecciones de lo que había visto, ha hecho ese planteamiento donde al Madrid le costó, le costó la barrera de esos nueve hombres, rebasarla y llegar con cierta claridad a la portería. Pero así como todo el mundo explica que en el primer tiempo el Madrid no conseguía trenzar ni crear ocasiones, también es verdad que los partidos duran 90 minutos. Los 45, el Manchester se mantuvo muy bien, pero físicamente esos 45 minutos se encontraba bien. Luego quedaban otros 45, que luego ya hablaremos del tema de la expulsión en su momento. Y bueno, pues al final, un partido complicado, un partido muy complicado, donde... ¿Te ha gustado el Madrid? No, 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 perdón. ¿Te ha gustado el planteamiento que hizo Mourinho? El planteamiento perfecto. ¿Con eso te vale, Luis Herrero? Para mí el planteamiento no tuvo ningún pero. Yo creo que lo ha dicho bastante claro Don Amancio Marvarela. Incluso diría que ha estado valiente, ha estado valiente poniendo a cuatro delanteros. Estuvo valiente en jugar en Old Trafford contra un adversario de ese nivel con un ambiente muy de lo que es inglés, lógicamente. Y que se ha mantenido ahí, hombre. Podemos despedir el programa de Inter, lo damos por concluido. No, que yo quiero escuchar al otro sabio. A ver, Isidoro, planteamiento. No, pero... No, no, hombre. Quiero decir... Que solo tenemos una hora, Amancio. Es que veo el turbina, veo el turbina que se está... Que he venido, eh. No, pues vale. No, está bien, está bien. No, 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 va bien, Amancio, que va bien. Quiero cargarme de razón. No, no, que quiero, quiero explicar. ¿Quieres cargar el de munición? Los jugadores, con las dificultades que le planteó el Manchester, no supieron buscar la vía de llegar con claridad. Pero dentro de esos jugadores, en líneas generales, bien es cierto que podíamos ir enumerando jugadores que esperábamos más de ellos, como viene siendo habitual, en Ocil, ¿no? Cristiano. Y Cristiano, que las emociones le embargaron de tal manera que lo... Estoy que lloro, Amancio. Elevamos acta notarial de lo que ha dicho. Sí, me voy a ir con Bárcenas al notario para... A ver, pero Isidoro, que también... No ha terminado. ¿No ves que no ha terminado? Pero si es que estoy viendo Isidoro, se está comiendo el micro. Enlazamos el comentario mío con lo que va a ir. Yo te voy a explodir, ahora mando. ¡Qué bárbaro! Acaba de sentar cátedra a Amancio. Encima le ha pasado el balón a Isidoro. Lo mismo que vosotros pensabais, ¿no? Eso es. No tenéis cara. No, si continuamos luego... Luego a ver... Luis está muy tranquilo anotando munición para luego atacar al que era uno de sus ídolos. Soy el tío más parecido con el mundo. Me ha tocado hacer de malo ahora, ¿no? Venga, va. No, no, no. Tú tienes que decir honradamente lo que pienses. Bueno, siempre lo hago. Entonces devuelvele el sobre a... Siempre lo hago. A mí, en términos generales, el Madrid no me gustó. No me gustó. Me gustó mucho el resultado. Me gustó muy probablemente el planteamiento inicial. ¿Te gustó el planteamiento inicial de Mourinho? Bueno, era el previsto. Pero te gustó. No había muchas otras opciones del guión. Te gustó. Pero el planteamiento, te refieres a la alineación. Sí, el planteamiento inicial. A la alineación. Y como salen y dicen, mira. El Manchester no es el Barcelona. Y si falló, ¿fue porque el planteamiento era inadecuado o porque los jugadores tuvieron un mal partido? Pero quieres no condicionar. No, no, no. A ver. Es de un manipulador. Luis, lo siento que vas a tener una mala tarde. No lo sé. A mí no me gustó que los jugadores celebren el Día de la Madre y todo eso en el campo. O sea, yo lo de… me parece fantástico, pero que se lo dejen en casa. Yo voy con el Madrid y muero por el Madrid. Y luego dicen, siento mucho que haya sido el equipo contrario el que me ha dado a mí la vida. Pero ahora que se queden en su casa. Me ha gustado el Día de la Madre. No entiendo eso, ¿vale? Tampoco entiendo que Mourinho haga unas declaraciones diciendo que ha pasado el equipo que menos lo merecía. Tampoco lo entendí yo. Tampoco lo entiendo. Pero ese no es el partido. ¿Eh? Que ese no es el partido. El análisis. El análisis. Ese no es el partido. No, lo de Mourinho será. Porque lo de Cristiano Ronaldo yo creo que es fundamental para el partido. No, no. A mí Cristiano no me gustó. Me parece que estuvo muy… Le pesó la miente. Estuvo muy mimosón. Pero muchísimo. Bueno. La sensibilidad. Sí, es verdad. Y te voy a decir una cosa. Ya Mourinho también, ¿eh? Oye, perdona un momentito. Creas o no, cuando un público te recibe de la manera que te recibe, de los años que has vivido allí, quieras o no, ese sentimiento… Ese sentimiento, quieras o no, te afecta, joder, macho, que el tío… A todos menos a Morientes. ¿Y tú qué sabes? Si no se están a más que en el Madrid. ¿A Morientes no le aplaudimos mucho? No, pero no sé si le aplaudimos, pero no le pesó nada. No, pero es que hay algunos que vuelven… Cuando nos eliminó de la Champions, vamos, a eso le faltó encaramarse al… Celebró los goles… Vamos, con un entusiasmo que ya lo hubiera… ¿Te parece lógica? Bueno, pues yo no te digo que no. Es lógico que no. Continúe, San José, que estamos haciendo un buen análisis. La primera parte me pareció un partido normal, el esperado por los dos equipos y cómo estaban jugando. Y luego, a raíz del gol del Manchester, bueno, se tiraron boca arriba, se abrieron de piernas el Manchester, dijo, haced lo que queráis conmigo. Dio 20 metros de marcha atrás. Esas metáforas, he sido ahora esas metáforas. Vale, perfecto. Dio marcha atrás. Tú coincides entonces con otra… Lo he arreglado. No, 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 no entremos en la metáfora. Macio, espérate a loco. No conozco atención cuando tú hablas. Es que ha sido lo que ha dicho Luis. Es que ha sido lo que ha dicho Luis. O sea, que tú crees que es el momento del gol… Que te mordes. No he dicho nada, no he dicho ni una palabra. Pero entonces, ¿tú crees que es el momento en el del gol la clave, el punto de inflexión y no el momento de la expulsión? Yo creo que… Eso me duele, pero yo creo que el Madrid se hubiera ganado contra once también. Yo creo que hubiera jugado… ¿Te duele qué? No, no, que me duele que no se haya producido así. Que siempre se tenga la excusa de han expulsado a un jugador. Para mí viene expulsado, pero eso es el comentario después. Y yo creo que el Madrid, entre que el Manchester dio un pasito atrás con el gol y el Madrid dio un pasito adelante, hubieran ganado con once. Yo creo que hubiéramos ganado con once. Así de claro lo tengo, pero nunca se sabrá. Yo creo que he disfrutado mucho con el análisis de los dos años. Ahora bien, espera que no he acabado. Ah, perdona, perdona. Me quedan diez minutos de Pariqui. Sí, sí, perdón, perdón, su tiempo. También tengo que decir que la misma situación que en muchos otros partidos se barajó en ese cuando el Madrid iba por delante. No sabemos mantener una situación de tranquilidad con el marcador a favor. Sufrimos. Vamos, yo lo pasé fatal los últimos diez minutos con un Madrid, con un jugador más y sin saber mantener la pelota. ¿Tuvo algo que ver que Pepe fuera lateral derecho? No lo sé si tuvo algo que ver. Yo sé que el equipo no fue capaz de mantener la posesión de la pelota cuando iba por delante en el marcador. Recuérdeme que luego, después de que les planté la teoría ayer de Sergio Ramos y Casillas Banquillo. Pero bueno, has escuchado ya, Luis. Ahora puedo hacer yo mi lectura. Por eso sí, sí, has escuchado ya. Tienes el lanzallamas preparado. El partido duró 90 minutos, ¿no? Más o menos, con más dos de descuento y tal, 90 minutos. De los 90 minutos a mí me gustó el Madrid en 15. No me gustó más que en 15 minutos. Durante los 50 primeros minutos, hasta que marca el gol el Manchester, el Madrid me pareció un equipo previsible, un equipo vulgar. Vamos, vulgar dentro de lo que es la élite del fútbol europeo. Que nadie me diga. Sí, sí, me has entendido. Sin capacidad para hacer los deberes que sabía que tenía que ir a hacer el Trafford, que era romper un equipo muy consistente, muy rocoso, muy bien plantado en el campo. Y entonces ahí se veía que no. A pesar de que hizo cosas tácticamente que a mí no me convencen, pero no me convencen por el resultado. Yo dije, pues mira, por lo menos lo intentó. Ya lo comentamos ayer, de pasada. Vi a Higuaín en el extremo, cosa que no es habitual. Vi a Di María en la banda izquierda, cosa que en este Madrid de Mourinho no es habitual. Y vi a Cristiano con una libertad de movimientos que le situaba más en el centro que en la banda izquierda, que es donde se vuelve a moverse. Bueno, pues yo no sé qué quería conseguir con eso, pero no surtió efecto. Luego marca el Manchester y entonces el Madrid favorecido. Yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo. No sabemos lo que hubiera pasado 11 contra 11, pero favorecido por la superioridad numérica. Juega 15 minutos, arrolladores muy bonitos y muy estupendos. Se pone 2-1 y de repente, como muy bien ha dicho Isidoro, tenemos el segundo gol del Madrid. El gol de Cristiano debió ser en el minuto 20, más o menos, de la segunda parte. Es decir, que luego durante casi media hora yo vi a un Madrid con superioridad numérica frente a un rival que necesitaba dos goles para eliminarnos y sin embargo sufrimos lo indecible. Nos crearon cinco o seis ocasiones de gol de esas clamorosas. Y dices, bueno, pues vamos a ver si ahora juntamos todas las piezas del Mecano y hacemos un análisis serio. O sea, si jugándonos la vida de 90 minutos, al final en 75 das la talla y no das la talla y solo en 15 la das, pues ya me explicarás si eso es para tirar cohetes. Luis, pero aquí... Ese es mi análisis. Pero el meollo del debate, Luis, si tú esperabas lo que iban a decir dos personas que salen de fútbol más que nosotros es... No, yo sé que Amano... Pero los dos. Y además Isidoro y Amancio han estado a veces que no han coincidido, pero los dos dicen, el planteamiento era el que había que hacer. Bueno, pues yo discrepo. Los jugadores no han estado a la altura. Pues yo discrepo, pero... Pues es lo que ayer manteníamos casi todo. Bueno, pero muy bien, pero oye, podré discrepar. El planteamiento de Luis variará si uno escucha que en vez de Higuaín hubiera sido Benzema. No, no, no. No, caca, caca. Caca, caca. O sea, yo ayer, y además creo que se notó... Ayer se nos apareció la Virgen dos veces. Bueno, ayer no, el martes se nos apareció la Virgen dos veces. En primer lugar, cuando expulsan a un tío del contrario. Y en segundo lugar, cuando de repente... Bueno, perdona, se han dado casos de partidos donde con 10 jugadores se gana. Sí, de acuerdo. El Madrid, los últimos 8. Y se han dado casos donde con 10 jugadores se pierde. De acuerdo, pero si tú, si a ti te dan a elegir antes del partido, ¿qué prefieres jugar? ¿Contra 11 o contra 10? Si me dejo llevar por el Enio Herrera... No seas gallego, Amaro. No seas gallego, Amaro. Se juega mejor con 10 que con... Amaro, si a ti te dan a elegir, ¿qué prefieres tener enfrente? ¿A 11 o a 10? Sí, bueno. Bueno, pues ya, pues ya está. ¿Cuál es la segunda vez que se nos apareció la Virgen? Sí, la segunda vez que se nos apareció la Virgen, cuando de repente Modric se convierte en un jugador que hasta ahora era absolutamente desconocido. Factor con el que nadie contaba. Se puede catalogar de Milano. Pero no digo nadie, digo nadie. Si tú a Modric le eliminas el gol, sigue siendo un poquito más o menos de lo que estamos viendo. A mí me encantó Modric. Dinamizó, movió el balón. Fue el único jugador que supo interpretar y leer el partido. O sea, intentó romper esa barrera de los... Y eso es lo que yo creo, y eso es lo que yo le pedía de entrada a Mourinho, con Kaká, porque yo no podía ni imaginar, si me dices, no, no, es que Modric iba a jugar así. No me hubiera importado que hubiera sido Modric desde el arranque. Pero yo pensaba que esa labor, Kaká la podía hacer mucho mejor. Y dado que Higuaín está hecho un leño y Benzema está hecho un leño, cosa que desgraciadamente pues tampoco estaba en el guión, pues había que buscar una fórmula porque el Madrid ha tropezado con ese mismo problema muchas veces esta temporada. Y la mayor parte de las veces ha suspendido la asignatura porque hemos perdido contra los equipos que se han encerrado, no hemos sido capaces de ganarles. Y tú, Amancio, lo has dicho muchas veces, el Madrid puede perder 3-2, 4-3, pero lo que no puede es perder 1-0 y estar ahí pidiéndole ahora. Eso no es lo que puede hacer. Y sin embargo ayer, no sé qué hubiera pasado 11 contra 11, pero ayer el primer tiempo era exactamente eso otra vez. Entonces dices, bueno, pues vamos a ver si aquí hay alguien que es capaz de saber que tiene un equipo que cuando necesita dar una respuesta ante un reto concreto y determinado, que es este tío está clasificado con el 1-1 y por lo tanto va a poner ahí una muralla sin renunciar al contraataque, etc., pues tendremos que tener las herramientas necesarias para romper esa muralla. Y yo no vi nada en Mourinho. Joder, pues en Mourinho has visto que la única manera que podía conseguirlo era hacer la variante de echar a Higuaín a la derecha y a Di María a la izquierda. Para cubrir un poco o abrir la banda derecha, que la izquierda normalmente ya se abre... Cosa que aquí le pidió antes un tal Isidoro San José, que dijiste, si se hace así que ponga a Di María en la izquierda y que fue a Higuaín a la derecha. Pero a Mourinho, ¿por qué? Si los variantes en el campo no deben de sorprenderte. Es decir, que pudo haber salido mal, vendría la crítica que tú ahora mencionas de a qué, a cuento de qué viene que Higuaín juegue por la derecha. Pues Higuaín a la derecha ha hecho dos pases, dos pases entre el portero y la defensa de fábula. Uno de gol. Sí, el segundo. Uno de gol, eso es. Uno de gol, que incluso el chaval marcó que en la primera acción tenían que haberse metido, no hablaba de Cristiano. Sí, lo viste que decía, y estaba solo Arbeloa para rematar. Dos. En fin, que yo a mí la variante esa no me dice que haya equivocado el entrenador, se haya equivocado. No, no. A mí me puede equivocar el que haya salido fulanito y haya dejado en el banquillo a menganito. Ahora, en el terreno de juego muchas veces modificar a puestos de entrenador. Dicho esto, os puedo hacer una pregunta, que es la clave del tema, el crimenio de la cuestión. En mi opinión es el siguiente. El Madrid afrontó el martes el reto más complicado, más difícil y más trascendente de toda la temporada, ¿no? Hasta ese momento, porque ahora ya empieza a ser más trascendente lo que pase a partir de ahora, ¿no? Bien. Y sabíamos, como muy bien ha reconocido Mancio y como habíamos dicho casi todos antes del partido, que iba a ser un partido muy difícil de sufrir un montón. El Madrid había dado algún síntoma, los jugadores del Madrid, quiero decir, de estar más motivados, más metidos, etc. La segunda parte en Coruña y el partido de Copa con el Barcelona, etc. Pregunto, ¿por qué 9 de 11 acuden a ese partido con una actitud tan, no sé si por nervios o por...? Sí, tan pobre. Busca el adjetivo que quieras. 9 de 11... 9 de 11. En el partido más importante, tienes que salir a comerte la hierba, mantenerlo. Pero si salieron... Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. No te voy a decir la cantidad que nos daban por ganar un partido. Estoy hablando a nivel de la selección. Nos daban una barbaridad de dinero en aquel tiempo. Si no se trataba, no se trataba de dinero. Se trataba de que hay una cosa redonda que tienes que manejarla. Tienes que manejarla. Hay una cosa redonda en el terreno de juego que tienes que dominarla y vencer al contrario. Por mucho dinero que te den y a lo que vienes diciendo, lo que significaba el partido, pues muchas veces, sin darte cuenta, al jugador, normalmente no suele ser al conjunto, sino individualmente a algún jugador le afecta el ambiente, le pesa más de lo debido, no consigue dominarse. Es decir, puede suceder. Bueno, pero en los partidos no esperas que el adversario te plantee una situación que tú no encuentres claridad para resolverla. A lo mejor ahí es donde te vas atascando poco a poco. Vosotros sabéis más. Yo lo único que os digo es no nos llamemos a engaño. O sea, el Madrid del otro día, el Madrid del martes, no es un Madrid al que yo vea campeón de Europa. Ya, ya, ya. Yo, yo, ¿y tú sí? Déjame que te diga. No, no, ya, 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 ya. ¿Tú sí o no? No, si no. Sí, a mí los partidos, lo que he visto el martes, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que voy a ver. Ah, bueno, vale, por supuesto. Lo que tengo que hacer es una valoración de mis jugadores. Si yo tengo unos jugadores donde confío en ellos y conozco en sus cualidades que me pueden resolver los partidos, sí. Ahora, si me dices, este partido, si jugamos así no vamos a ningún lado. A lo mejor te digo. La pena es que no podamos evaluar cómo sería nuestro comentario, nuestra crítica, con un resultado de eliminación del Madrid, con el mismo partido, ¿eh? Claro. Bueno, es que estamos contentos, por lo menos los madridistas, porque lo que hemos jugado en esta semana nos ha dado vida. Nos ha dado tanto el Barcelona en Liga como en Copa del Rey y el Manchester, nos ha dado vida. Pero yo, salvo el partido de Copa del Barcelona, que me pareció un partidazo por parte del Real Madrid, es que se fue un partidazo. El resto me parecen partidos que si estuviésemos hablando de eliminación del Madrid o de pérdida del Madrid en el Bernabéu lo estaríamos tratando de una forma muy diferente, porque no han sido, en términos generales, unos muy buenos partidos. Han sido unos muy buenos resultados, pero no muy buenos partidos. Llevamos hablando sobre el equipo, pero yo he venido yendo y recalcando el tema de la expulsión. A ver, ¿a ti te pareció justa? Mira, te voy a decir. Cuidado que luego llegan Dujas. No, no, no. No, no, a mí también me da igual. Me da igual, además se están equivocados, porque no han jugado al fútbol, no tienen ni idea. Y no han sabido, no tienen ni idea. Y no han dado patadas ni las han recibido. Yo entiendo que en la primera acción de Nani, en la primera acción, no ve al defensor. Pero tú luego ves como estira un poquito la pierna. Pero en la segunda, en la disputa ya del balón, lo tiene encima. Cuando detecta el objetivo ya. Ahí en Nani tuvo la reacción de decir, se lleva el balón y dejo al equipo, aquí hago algo más. Hasta el punto, hasta el punto es que Nani se quedó en el suelo con unos dolores terribles en los tacos de las botas. En los tacos de las botas tenía unos dolores horrorosos. Que le metió los tacos es evidente. Es una mentira. ¿Por qué se queda en el suelo? ¿Por qué se queda el hombre en el suelo? Para evitar la amarilla. Para evitar la amarilla. Pues la evitó. Si se llega a levantar a lo mejor evita la amarilla. Estoy de acuerdo con lo que dice Amancio. Hay un momento en que el jugador no detecta, puede que no detente quién hay. No ve, pero cuando lo tiene encima, él continúa con el pie. No hay un acto de que ve el jugador y en décimas de segundo tú puedes hacer intención, que a lo mejor le das, pero haces intención de retirar la pierna. Ese acto no se ve en ningún momento en la jugada. Lo que pasa es que tenemos, yo oía el comentario, luego lo iremos con García, de Andújar, y decía que no es expulsión. Y claro, si tenemos como referente The Jones con Xavi en el Mundial, efectivamente esta fue de amarilla. ¿Andújar dice que no es expulsión? Ayer lo leí yo que no era expulsión. Pues cinco minutos después del partido, el marca habría diciendo que era expulsión. ¿Y quién es Andújar? Un árbitro. ¿Eh? Un árbitro. Pero Amancio, que yo he leído a Andújar cinco minutos después de decir que era expulsión en el marca. Yo te digo que al arranque del balón el jugador Nani no ve al defensor, pero cuando el balón está en disputa lo ve perfectamente y no retira el pie, lo sigla. Y para agravar más, para confirmar más mi punto de vista, el tío se hace el muerto porque le ha hecho daño con las costillas en los tacos de las botas. Joder. Te lo digo, eso es de expulsión clarísima. Dicho que era. El BBVA patrocina lo dicho por Amancio. Por cierto, seguimos hablando del Madrid, pero ayer no pudo ser, Luis. El Valencia estuvo más cerca de lo que parecía en un momento. Lo intentaron mucho. Metieron el 0-1 y el PSG, yo no sé, como posible rival para el Madrid, sin Ibrahimovic. Primer partido, el PSG jugaría sin Ibrahimovic. Tampoco me pareció nada del otro mundo. Ahora, lamento que el esfuerzo del Valencia, al final, solo por un gol, no hayan hecho la machada. Yo, vale, se lo dije a Isi. Le dije que me gustaría que nos tocara. Y él dice, sí, pero ten en cuenta que le falta... El mismo comentario que has hecho tú, que es diferente ese equipo con Ibrahimovic. Lo que pasa es que le faltará también el primer partido de la siguiente fase. De todas maneras... Y a nosotros nos faltará a Charly Alonso, ¿no? No. Puedo hacer un comentario de ayer de la injusticia del fútbol. Les he dicho a Amancio viniendo. Lo bien que estaba jugando parejo. Y en una jugada absurda, tiene dos fallos, que son las del gol, ¿no? Es increíble. Es verdad, porque estaba sacando muy bien el valor y a partir de ahí se descentró, ¿eh? A partir de ahí se descentró y ya... Ya era mucho más difícil. Eso sí, al final los fallos del Valencia era porque ya no podían con su alma. Habían corrido tanto que se habían quedado sin... No, han merecido mejor suerte. Han dominado, han presionado, han tenido 15 córneres... No, no, no. A mí el Valencia me encantó, me gustó, me gustó. ¿Alguna noticia? ¿Quieres al Paris Saint-Germain ahora? Bueno, quedan cuatro ahora. Bueno, de momento está Borussia, Juve, Madrid y Paris Saint-Germain. De los cuatro que hay, unos al Madrid, lógicamente... Y el Milan. Le he dicho de los cuatro de momento. Yo prefiero antes que a la Juve. O que a Borussia contra el Paris Saint-Germain, que es un equipo que además tiene mucho nombre y no hemos jugado contra ellos. Digo, contra el Borussia sí sería un rollazo ya otra vez a los 7.000 alemanes. Otra vez el Westphal en el estadio en el Bernabéu, por favor. Los italianos cada partido, eso es un rollo. El Paris Saint-Germain se abre, te juega el Lucas Moura... Yo a los italianos, si pasan Milán, no lo quiero tampoco, a ninguno de los dos italianos. No es el equipo que se mete atrás y que no tiene peligro. Pues a quién quiere, hermano, no le queda nadie. Al Galatasaray. Al Galatasaray. Vale, pues eso. Quedan cuatro. ¿El Galatasaray se va a clasificar? No, pero... ¿Y si el Galatasaray puede clasificarse? Uno-uno. ¿Quedaron o los dos? Uno-uno. Uno-uno. Salque, que no tenemos referencia ni conocemos la del sitio. A ver, Juan Pablo, ¿alguna noticia? Bueno, Di María va a estar dos semanas. Dos semanas de baja, tiene una rotura fibrilar en la parte anterior. Bueno, justo donde se llevó la mano en el partido en Old Trafford. Y luego está el asunto de Marcelo. Le han puesto una multa, le han impuesto una multa de 25 euros al día durante ocho meses. El montante total son 6.000 euros. Bueno, hoy las imágenes en la ciudad deportiva es Marcelo de Copiloto. Que ya le tienen que llevar porque no puede coger... Pero hoy has estado muy callado y ayer te he visto... Sí, hoy me ha encantado... Yo es que... No, 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 Amancio. Un mano a mano. Es que los jueves vengo a escuchar y a aprender. ¿Cómo ha definido la lesión de Di María? Bueno, Di María se ha lesionado justo donde se tocó con la mano. No, es justo, es donde me he puesto a explicar la parte anterior de su muslo. Digo, bueno, donde se llevó la mano, ya está. Menos mal que ni está así, ¿verdad? Hoy, 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 hoy para qué va a decir, si le habéis dado a vosotros la razón en todo. Ha ido Federico a la redacción a darle ánimos. Y quitar el programa a los 15 minutos. Podríamos haber despedido y venga, ya está. En fin, bueno, una pausa para la publicidad y continuamos. Máster amateur de Padel, Juan Pablo. Bueno, pues hay que apuntarse, ya lo sabe todo el mundo, www.puntodesed.com. Hay que mirar muy bien la fecha, porque ya va finalizando el plazo para poder apuntarse. Hay que mirar el club al que te quieres apuntar y cuando termina un día y medio antes ya no te puedes apuntar. Así que hay que tener mucha atención y no perder ni un minuto y apuntarse a toda velocidad en el primer torneo a nivel nacional de Padel, el trofeo Agua-Sierra-Cazorla. ¿Tú lo vas a jugar o no? No, yo no. ¿Por qué? Pues no tiene pareja. Porque le has dicho tú que solo juegas partidos de exhibición. Yo quería contigo, Luis, y de momento no he recibido respuesta. No mientas que no querías conmigo. Además, yo no traicionaré nunca al jodido cojo. ¿Has visto? Es un gruñón, pero es leal, Juan Pablo. Principios tiene. Principios tiene y es coherente. Pues eso, que bueno, pues si juegas... ¿Pero lo vas a jugar tú al final, Luis? Que no, que él solo juega partidos de exhibición con campeones del mundo. Yo solo juego torneos de exhibición y rivalidades particulares veraneras. Es decir, un partido. Porque él ya sabe que dos partidos seguidos... ¿Cuánto tiempo llevas en jugar al pádel, Luis? Sí, que llevas todos los días en verano. ¿Y sí? Sí, correcto. Es una copia de los Globetrotters. Mejorada. Mejorada. Y aunque sea en verano, un poquito más pálida. La fase final en la reserva de Ligerón, en Benalmádena, para los 33 torneos, pues los que llegan al final y van a poder optar a noches de hotel gratis, Clint East, con los mejores jugadores del mundo, coches y también motos. Bueno, siguiendo con lo que estábamos diciendo antes... Que fue muy generoso. Que fue muy generoso Mourinho, ¿verdad? Sí. No, yo creo que a los dos, a las dos... Fue muy generoso. Tanto al entrenador como a la estrella del Madrid, que es Cristiano, les pesó ya no solo Manchester, sino Inglaterra en general. No, bueno, pero uno porque vivió en el equipo. Y a lo mejor otro porque quiere terminar... Bueno, nosotros sabemos que le ha dicho que le gustaría terminar su carrera. Él estaba como haciéndose perdonar cosas. Vio que la expulsión, en su opinión, en contra de lo que habéis dicho vosotros, no era, y se va rápidamente a Ferguson para que se note que le dice, aunque tapándose la mano, la expulsión no ha sido. Porque el otro en inglés dijo, ¿pero qué coño va a ser? Y luego, estaba ahí con el público... Ahí te demuestra, perdona, Dieter, ahí te demuestra lo fácil que es quedar bien y no meterse en charcos como nos tienen acostumbrados. ¿Has visto lo fácil que es quedar bien? A ver si ahora os vais a volver críticos como un niño vosotros. No, no, crítico no. Yo digo que él ha tenido el gran defecto de meterse en charcos sin necesidad. Y eso lo he dicho y lo sigo diciendo. Yo creo que se sigue metiendo en charcos. O sea, lo del otro día, el pasteleo del otro día con Ferguson no viene a cuento. O sea, entiendo... Pero eso no es un charco, joder. No, es un pasteleo, que me da igual. Es irse de una punta a otra. Yo no entiendo eso si hubiera entendido que hubiera dicho, siento lo que ha pasado porque lo he sentido en la expulsión de Pepe, algo así, en rueda de prensa. Pero irse a darle un abrazo y comerle ahí los morros, hombre, por favor. Venga ya. Sí, pues yo en esto tengo que estar de acuerdo con Isidodo. De la misma manera que estoy de acuerdo en que el planteamiento está bien. No puedes excederte mucho porque a mí no me importaría que siguiera. ¿Quién? Del que estamos hablando. Mourinho. ¿En el Madrid, dices? Sí, sí, sí. Como eso no va a depender de mí, de ti puede que sí. Hombre, él tiene más capacidad de influencia que... Sin ninguna duda. Más que yo, desde luego. Dejaros de... De Morsergas. Oye, una pregunta. Ahora viene un mes en el que no hay grandes retos apasionantes en el madridismo. Porque hasta que lleguen los cuartos de final de la Champions, con la liga tal y como está, ahora vamos a vivo a jugar contra el Celta. ¿Qué esperáis del Madrid en esos partidos? ¿Quién juega primero, el Madrid o el Barcelona? El Barça. No, primero el Barça. El Barça por la... Contra el B por la... Habrá que ver... Habrá que ver cómo queda el Barça. Porque... Porque tú crees que si el Barça pinchara, el Madrid se lo tendría que... No estoy de acuerdo contigo. Ya, bueno, yo ya lo sé, ya lo sé. Pero a mí ese pellizco de ilusión... No, no, pero... Ese pellizco de ilusión no me lo... Pero que ese pellizco de ilusión pasa porque haga lo que haga el Barça el sábado, el Madrid tiene que ganar el domingo. En eso estamos de acuerdo, Isi. Sí, pero si el Barça pierde contra el Depor en el Camp Nou... ¿Vas a tener más ilusión? Siendo aficionado, ¿vas a tener más ilusión por conseguir algo? Seguro. Es que el problema del Barcelona... Una cosa es la obligación y otra cosa es la ilusión. Y si Doros y el Madrid... ¿Cuántos va a reservar el Barça en el partido contra el Depor? La pregunta es cómo va a salir el Depor en el Nou Camp. Porque yo ayer escuché a Valerón diciendo que para ellos este partido... Es un marrón. Era un marrón. Y uno no sabe de qué forma van a salir al Nou Camp. De todas formas, oye. Bueno, un marrón es, pero... ¿A cuántos va a reservar el Barça? Hombre, contra el Depor en el Nou Camp Nou... Es que yo... Jugando en casa, porque el Madrid jugó con los reservas contra el Depor en el Nou Camp Nou. Jugando en Coruña. Pero es que encima es el Coruña el que va a Barcelona. Y encima es Enriqui, que creo que está lesionado. Sí. Pues lo normal es que reserve a 4-5. Seguro que a Valdés... Por cierto, solo 4 partidos, ¿eh? Solo. Es que... Ya, pero no... No, es que le han caído 4 en vez de 5 como a Sergio. Y encima van a recurrir. Pero la explicación es que no es lo mismo decirle al árbitro que eres un sinvergüenza que decirle no tienes vergüenza. No, no, no. La causa no es esa. ¿Cuál es? No, no. La causa es que eras segunda tarjeta amarilla y esa es una expulsión. Esa es un partido. Esa es un partido. Y 4 por... 3, ¿no? No, y 4 son 5. Lo que pasa a Mancio es que él le saca una tarjeta amarilla y yo luego lo siguiente que veo que le saca Pérez Lassa no es otra amarilla. Es una pedazo de roja, pero vamos, así, como el micrófono de radio. Pero bueno, ¿qué creéis que va a hacer el Madrid? Antes de ir a lo del Barça, lo que ha planteado Luis, ¿el Madrid qué tiene que hacer? Pues es que si fuera así, perdona que te diga una cosa, si fuera así, estaría beneficiando al infractor. O sea, si por sacarle la roja directa a la segunda en vez de la segunda amarilla, le caen 4 en vez de 5, está beneficiando al infractor. Claro, pero es que lo que dice a Mancio es que parece ser que lo han puesto 2 amarillas cuando no son 2 amarillas. No, es que si fueran 2 amarillas, solo por 2 amarillas ya le cae un partido. Y luego viene la sanción por insultar al árbitro. Y entonces le hubieran tenido que caer 5. Lo que probablemente dicen es que no fue 2 amarillas, fue roja directa. Bueno, que la roja directa es un partido. Que no, que es al contrario. Si la suma de tarjetas amarillas todavía podría tener alguna justificación. Que no, que era para 5 o para 2. No, pero nos da igual. Sí, pero independientemente de que el Barça golee, pierda contra el Deportivo de la Coruña, el Madrid contra el Celta. El Madrid lo que no puede ser es bajar los brazos y esperar a la semana o a las dos semanas de los enfrentamientos que quedan. El Madrid tiene que seguir en su línea, tiene que seguir en su línea, tiene que seguir en su línea de momento para alcanzar, punto primero, el segundo puesto. El segundo puesto... ¿Pero reservará jugadores o no? Bueno, pues, hombre, tiene plantel para dar descanso, para dar descanso escalonadamente a uno o a otro. Pero el miércoles no hay partida. No, no, no. ¿Para qué va a reservar? Por eso os pregunto. Ah, ya, ya. No, pero yo lo digo en general, que puede ir dando descanso. Lo que tienes que ir dando es entrada a jugadores que son importantes. Que no están, que no están. Yo no sé, insisto, lo de Marcelo no sé qué pasa, pero Marcelo yo creo que es un jugador que tiene que empezar a contar, si no hay ninguna cosa extradeportiva que desconozca, pero es un jugador importante para lo que queda de temporada. ¿Por este deportivo te refieres a esa cosa que le cuelga aquí de la Lorza al Michelin? No, eso es por lo deportivo, precisamente. No, yo creo que es el momento en este mes que no hay una competición que urja, el dar cabida a este tipo de jugadores para que pueda contar con todos para el final. Y aquí llegamos a lo que ayer planteaba Luis después de que yo dijera que me extrañó que Mourinho saca a Pepe, y yo dije, saca a Pepe, cambio lógico, pone a Pepe de central y Arbeloa, que ya lo había quitado, en su sitio de lateral derecho lo ocupa el que ha jugado muchos años de lateral derecho, Sergio Ramos. No, pone a Pepe de lateral derecho y lo mantiene de central a Sergio. Y Luis... En realidad juega con tres centrales, o sea, quiere decir que tampoco es que lo ponga de lateral derecho. También lo puso de lateral un poco porque por aquella banda ya no interpaga nadie, estaba expulsado, ¿no? Claro. Es un poco para... Pero Luis sugirió la posibilidad de Isi Mourinho. Quiere dejar claro que para él Sergio Ramos es central y cuando se recupere Pepe, serán Pepe y Varane los que estén de centrales y Casillas y Sergio Ramos... Yo lo que dije ayer y mantengo hoy, y vuelvo a repetir lo mismo que dije ayer, no tengo ningún dato, es un juicio de intenciones, pido perdón si me equivoco, etcétera, etcétera, es que a Mourinho no le disgustaría nada, más bien todo lo contrario, poder sentar o poder a Casillas y a Sergio y jugar y ganar y tener éxitos sin ellos dos, porque es público y notorio, eso no lo dice Luis Herrero, lo dicen todos, que hay una melé, un lío... No, hay un lío entre ellos dos y Mourinho. Con Sergio últimamente parece que se lleva mejor. Sí, pero Luis, también es verdad que cada vez que Mourinho ha querido darle una elección a algún jugador, la de la elección por supuesto poniéndolo entre comillas, lo ha hecho, quiero decir, hemos visto a Sergio Ramos en alguna semana en la que no le ha gustado lo que ha hecho y lo ha dejado en el banquillo y con Casillas también lo ha hecho, en alguna semana que no hemos... Sí, pero en uno nadie dijo nada y en el otro... Se montó la de... Tuve una bronca de mil demonios. Bueno, mental. Sí, pero no creo que Mourinho haga algo por la relación entre ellos sea tirante, es decir, no se va a tirar piedras a su tejado. Pero te hago una pregunta, aunque no tenemos mucho tiempo, la podremos hacer porque anda que no hay tiempo, pero Casillas, ¿cuánto le quedan? Dos o tres partidos, ¿no? O sea, quedaban dos o tres semanas para volver. Es decir, es muy probable que Casillas ya esté útil en el partido de cuartos, en el partido de ida de cuartos. Dos o tres semanas, dos o tres semanas estamos hablando, estamos hablando ya encima del primer partido, del primer partido de... Si no es el de ida, es el de vuelta, me da exactamente igual. Lo que te digo es, y si no es en cuartos, es en semifinales, me da igual. Y si Diego López sigue funcionando como está funcionando. Eso es, ¿qué hace? ¿Qué hace? Eso es, lo que te lo he preguntado yo a ti. Y yo digo... Si ya sé que me lo preguntas a mí. Pues te voy a decir una cosa, por lo que hemos leído, hemos escuchado, a Mourinho le gustan los porteros altos. Pues no lo sé, pero sí, va a haber un dilema. Sí, sí, funciona. Si Diego sigue teniendo el santo de cara. Va a haber un dilema seguro, pero ¿tú qué harías? Yo nada, yo. Si se juega en casa, ir a verlo y si no, a la televisión. A ver, todo bien tierrero. Iván, en Madrid, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, hombre? Buenas tardes a todos. Hola. Bueno, un placer hablar con vosotros. Yo llamé ayer, y llamé, al final no entro la llamada, porque estábamos todos, imagino, que apretando ya el teléfono. Pero llamaba para comentar lo que habéis comentado antes, el tono de la charla de ayer. Era un tono, en fin, parecía que habíamos perdido el partido, oyéndos. Parecía. Y lo entiendo. Lo entiendo porque me he dado cuenta que hay muchos madridistas que están esperando a Mourinho cuando tropiece. Es decir, Mourinho ha sacado 10, 10 y 10 en los tres exámenes que tenía que hacer en esa semana. Y hay muchos madridistas que dicen, ha ganado, pero es que no lo soporto. Es que ha ganado, pero no lo soporto. Yo creo que eso adolecerá al madridismo mucho, esa división que hay. Ayer, el primer comentario que hace Luis, pues es el primero, nada más hablar, pues que bueno, hay que ser sinceros, pero es que la expulsión nos ayudó. O sea, no se comenta los dos partidos previos con el desgaste psicológico tremendo para el Madrid que tenía unas horas antes, eso no se comenta. No se comenta pues que la eliminatoria, el Real Madrid mete tres goles y uno en propia puerta y el Manchester un gol de falta, un gol de córner, eso no se comenta. No se comenta que Cristiano tiene a tres tíos encima y le supera y que perdemos a Di María, que es el otro con el que se puede abrir las bandas. Pero Iván, si es más fácil que todo eso, ¿a ti te gustó el Madrid? A mí me gustó, me pareció serio, el partido no me gustó estéticamente demasiado, pero me pareció que el Real Madrid jugó a lo que tenía que jugar, es decir, a ganar el partido. ¿Tú crees que jugó a ganar el partido en la primera parte, sí? Sí, sin duda. Y perdona Luis, jugó a ganar el partido aquí en el Bernabéu también, pero es que delante no tenía los bollillos del condado, no lo tenía. Y nosotros nos quedamos sin Di María a los 15 o 20 minutos, no me acuerdo. Y eso no se comenta. Lo que se comenta es que, bueno, ha pasado con notas, pero es que no lo aguanto, es que el problema está en que es que no, y que no. Y eso no hay que esperar ni siquiera a leer la prensa deportiva culé. Nos basta con oír a muchos madridistas que aunque Mourinho gane, que aunque Mourinho, que yo no lo recuerdo, que debe ser que es un muy joven, nos ha llevado a tres semifinales de Copa del Rey seguidas, ganando una de ellas, pudiendo ganar a otra, que yo no recuerdo, pero debe ser que soy muy joven, que nos lleve casi, seguramente creo yo, que lleguemos a semifinales también en Copa de Europa. Y aunque nos lleve a tres semifinales de Copa de Europa seguidas, siempre hay esa especie de que yo no encajo con ese entrenador. Entonces, en vez de apoyarle, como yo no encajo con él, pues le critico. Ya, no, yo soy muy joven. Yo tengo 44 años nada más. O sea, te digo que eres muy joven. Soy imberbe. Hombre, porque ya plantearte como un éxito llegar a semifinales en el Madrid, yo eso es la primera vez que lo oigo. Luis, vamos a ver, vamos a ver. Una cosa es la teoría, que la teoría yo me la sé de memoria. Y yo creo que cualquiera que haya visto algo de fútbol puede dar clases de teoría en cualquier foro. Y otra cosa es la práctica. Y la realidad es que yo no recuerdo, pero debe ser que es que soy muy joven, que yo no recuerdo a un Madrid competitivo como este, que desde la entrada de un entrenador de repente se ha tomado en serio en Europa como un posible candidato a ganar la Copa de Europa. Ahora, que puede ser que yo me equivoque y que no, es que sí que darlo por hecho ya. Y bueno, pues, y el año pasado, y el anterior, y el anterior, y el anterior, y hace 3, 4, 5 años, 6 años, si la teoría no la sabemos. La teoría la sabemos perfectamente. Pero creo que eso es meterse en un discurso, perdóname Luis, teórico, demagógico. Lo que no tengo nada que perdonarte es tu opinión, Iván, y efectivamente eres muy joven, pero vamos, yo encantado de hablar con gente más joven, siempre se aprende de gente joven. Yo no sé si tú aprenderás, querrás aprender algo de alguien, porque te noto muy rígido en tus gestos. Yo solo digo que es una pena que yo no tengo que poner TV3 para oír comentarios de animadversión hacia un entrenador, y estás perjudicando al club, hacia un entrenador que tenía 3 exámenes finales, y los 3, pese a todo, con notas superadas. Pero siempre pasa algo, siempre ya. Pero es que tendría que haberle metido 6 al Manchester, porque eso es lo que hace el Madrid siempre. Bueno, eso es una teoría antigua. Iván, muchas gracias por llamar. ¿Quién soy yo? Un abrazo muy fuerte. Otro para ti, Díctor. ¿Qué dices, Isi? Lo de la nota, yo creo que se está siendo muy... Ya no tienes 44, estás en otra edad. No, pero ¿por qué estás siendo...? No, porque yo creo que se ha pasado, se ha aprobado los exámenes. ¿Cómo que se ha aprobado? Amancio, acércate. ¿Cómo que se ha aprobado? Se ha conseguido pasar los exámenes, era lo importante. No, no, no. Pero se ha pasado con nota. A ver, es uno de los oyentes, te he llamado yo primero. ¿Te he llamado yo primero? Con nota. No, perdona. Nota, nota, se sacó en la Copa del Rey. Eso es matrícula. Eso es un 10. 10 en el Camp Nou. Para esto, yo, desde mi punto de vista, creo que se saca un examen bastante dignamente, pero no con nota. Depende de lo que nota. Si no apruebas nunca y te sacas un 5, es un noto. Antonio, en Córdoba, bienvenido. Buenos días. Amancio, tú también eres muy joven. Hola. ¿Qué tal, Antonio? Hola, yo también soy un joven de 40 años, sí. Muy bien, aquí en la cantera. Cuéntanos. Mira, pues lo que quería deciros era que a mí el partido me gustó, me gustó sobre todo cuando terminó, porque ganamos, claro, pero fue un partido típico de Copa de Europa, donde se enfrentaban a un rival que todo el mundo ha menospreciado, pero que era un rival tremendo. En la mejor liga de Europa, en la inglesa, y él era el líder destacado. Bueno, y fue un partido durísimo, donde la expulsión me pareció justa, y donde el Madrid aplicó todo lo que tenía en su mano para intentar ganarlo, que claro, que era un rival del Manchester muy duro. Quien creo que se equivocó tremendamente en el planteamiento fue Ferguson, porque ese equipo cuando se lanzó al ataque le creó al Madrid muchísimas oportunidades. ¿Se oye? Sí, sí, sí. No, no. Eso es. Entonces, claro, veo que se ha menospreciado al Manchester, porque ese Manchester yo creo que hubiera puesto en aprieto a cualquier equipo de Europa, y al Madrid no tiene por qué ser menos. Demasiado el Madrid, en un partido típico, como hacía tiempo que no veía, pues se sobrepuso a un campo, y hombre, no a una actuación arbitral, porque las cosas como son pudo ser mejorables desde luego, pero bueno, yo creo que con la expulsión no perjudicó al Manchester. ¿Pero a ti te gustó el planteamiento de Mourinho o no te gustó, Antonio? A mí muchísimo, muchísimo, porque yo vi que era la opción, la opción del Madrid, que sí, que si el Manchester sale más abierto, lo mismo le crean más problemas el Madrid al Manchester, pero también el Manchester se lo hubiera creado más Madrid. Yo creo que el planteamiento fue bueno desde el principio, no puede, era solo marcar un gol, el Madrid suele tener esas oportunidades y lo demostró. Y no puede estirar por la borda el trabajo de un año entero. Bueno, pues un abrazo. Un abrazo, Antonio. Dejadme en tres o cuatro comentarios decir, ¿puedo rápidamente? ¿Es de gente joven? Sí, es de gente joven. Dicen, yo también soy joven de 44 años, dice alguno, más de uno, más de uno le está diciendo. Por ejemplo, Nacho Carrillo dice, después del mano a mano Fede Luis, esto para que veáis las expectativas que generáis desde por la mañana, Federico y tú, no me pierdo fútbol de radio ni tampoco alrededor. José Carlos dice, querido oyente, Luis Herrero solo quiere que le despotriquéis contra Mourinho. Guido dice, Luis, tampoco a mí no me gustaría lo de Iker y Ramos, sobre todo porque no dan la talla, entiéndele, en el campo. Óscar dice que lo de Iker y Ramos no es un juicio de intenciones, es un prejuicio. Olga Giraldo dice, qué grande el sabio Amancio, y hay muchos comentarios más así. Otro más dice, por aquí Amancio, que vivas 100 años más y nosotros lo veamos. Y otro dice, grande Amancio, carallo. Sobre todo a lo segundo. Oye, ¿te ha gustado la tertulia? Pues has dicho que te iba a gustar, Luis. Ha quedado así un poco... Se ha quedado como un poco desinflado, ¿eh? Me ha gustado mucho más el micrófono cerrado que el micrófono abierto. Bueno, qué falso, por Dios, qué falso. Primero utiliza los hijos contra Federico y luego el micrófono... No digas falso. No digas falso porque tu religión te prohíbe mentir. Sí, pero no es falso, o sea, no digas falso porque no puedes mentir. Luis, confundes una cosa. Una cosa es, no soy yo el que ha hablado a micrófono cerrado, pero una cosa es decir, no me gustó el Madrid y otra cosa es, no me gustó el planteamiento de Mourinho. Este equipo, desgraciadamente, depende al 80% de Cristiano. Si Cristiano tiene el Día de la Madre, Isidoro Dixit, ni plantamiento, ni Manchester, ni París. Esto ya es la releche, el propio director de informativos haciendo que entre tarde el boletín de las cuatro. No, el boletín de las cuatro no, el programa de Luis.